Más personas escuchan podcast. Negocios en Digital 1043. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos otra vez al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y hoy estamos un miércoles más, 21 de septiembre del 2022. Dentro de nuestro segmento de Negocios B2B, vamos a hablar sobre este maravilloso formato que en lo particular a mí me encanta, que es el formato podcast y les voy a traer algunas de las estadísticas de las cuales yo me siento muy relacionada, ¿no? Muy involucrada. Y pues nada, antes de entrar en materia, puedes comentarles que si lo que necesitas es o quieres entender más bien cuáles son esos conceptos claves que necesitas para trabajar tu marca profesional dentro de LinkedIn y captar potenciales clientes, iniciar esas conversaciones comerciales que te van a permitir abrir tu cartera de clientes, pues conócelo hoy mismo de manera gratuita dentro de kataman.com slash masterclass, esta masterclass o business class, como lo quieras llamar, en el cual te cuento a lo largo de 25 minutos mi metodología de trabajo. Esto por un lado y por otro, bueno, ya saben, comentarles que estas semanas, estos días en lo particular, estamos haciendo temas atípicos porque estamos en un proceso de transición. Y claro, la promesa siempre fue hacer de lunes a viernes ininterrumpidamente todos los 365 días o durante los días laborables del año, digámoslo así, sin descansar ningún día. Entonces, por eso estamos sacando estos episodios que forman parte de compartirles también parte del análisis que se están haciendo con el nuevo cambio de comunicación que queremos dar dentro de nuestra empresa también, ya saben, dentro de kataman.com y el nuevo centro de formación que queremos lanzar. En fin, bajo esto, les he querido compartir un artículo muy interesante de puro marketing que habla sobre cómo las personas escuchan más podcast y ayudas estadísticas realmente muy, muy valiosas. Y es que en este artículo menciona que el comportamiento de muchos usuarios dentro del 2022, y estamos hablando en podcast en español, no el 9,5 por ciento de horas promedio a la semana la gente escucha, es decir, es un buen porcentaje, no escucha programas que tienen un promedio de una hora, una hora y 20 minutos. Sí, el 50,31 por ciento de estas escuchas del podcast mencionó estas personas que escuchaban más que el año anterior, mientras que el 42,56 por ciento escucha de forma diaria. Es un gran porcentaje, es decir, mucha gente tiene ese hábito de escuchar de manera diaria. Es un formato, esto me pareció interesante, es más en solitario. De hecho, como les decía, muchas de estas estadísticas me siento yo involucrada ahí, porque este se escucha, más del 50 por ciento lo escucha cuando está solo y tomando en cuenta en las horas de la mañana, el 58,44 por ciento lo escucha en la mañana y porcentajes similares dentro de la tarde y la noche. Las personas que están inscritas, normalmente están inscritas a un promedio de cuatro a cinco podcast. Y los dispositivos más usados para el podcast es desde el computador, es decir, mientras también están haciendo alguna actividad, me imagino, de escritorio. El 42 por ciento de esta audiencia es femenina, es decir, y el otro porcentaje es masculino, es decir, más o menos vamos por ahí. Las edades comprendidas, el de las personas que más escuchan podcast están entre 25 y 64 años, de los cuales, pues de este universo también el 57 por ciento cuentan con estudios universitarios y el 79 por ciento está activo profesionalmente. Esto es interesante también. Los planes de datos no limitan la escucha en móviles, ¿no? Es decir, que la gente, pues antes de pronto decía, no, 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 no lo escucho en línea porque se me descarga los datos. Esto no, de hecho, el 51,24 por ciento escucha en streaming, mientras que el 28,74 por ciento ya se descarga antes el episodio para escucharlo. Así que ha ido bajando el tema del online, ¿no? O sea, más consumo en vivo y el tema de los datos y en muchos países, pues el tema del Internet cada vez es más democratizado, ¿no? El, esto me encantó, el audio tarea hace que las personas escuchen mientras hacen otras tareas. Y es que esto es valioso a mí, en lo particular me pasa un montón, porque mientras estoy arreglándome en la mañana, incluso hasta atendiendo mi cama o duchándome, yo escucho podcast o tengo que hacer algunas actividades en la cocina para preparar los alimentos cuando llegan mis hijos, pues escucho podcast. En la medida que pueda, justamente, yo aprovechando al máximo el día, cuando estoy haciendo alguna otra actividad que no son mis actividades profesionales, ¿sí? De investigación, de atención a clientes y en fin, pues escucho podcast. Y esto es interesante también, el 65,26 por ciento lo hace para aprender, ¿sí? Es decir, y hecho, esto es lo valioso del podcast, es que hay muchos podcast ya tan especializados en cada área de ventas, de marketing, de finanzas, ¿no es cierto?, de copywriting, bueno, en fin. Y el 58,86 por ciento lo hace para entretenerse, mientras que un 26,10 por ciento lo hace para dormir. Así que realmente muy, muy interesante estos podcast, por eso nuestro afán es generar este podcast, seguir trabajando con ese compromiso que lo hicimos hace tres años de generar contenido de manera diaria, de lunes a viernes, bueno, si bien es cierto, los primeros años lo hacíamos, lunes, martes, lunes, miércoles y viernes, tres veces a la semana, luego decidimos cambiar, después de unos seis meses de iniciado el podcast, y de ahí, todos los días, de lunes a viernes, no hemos parado, y realmente ha sido un compromiso, es un sacrificio, digamoslo así, a ratos, porque a veces que uno está o cansada o cualquier cosa, y pues no tiene la buena vibra, pero el compromiso está ahí, de entregar el mejor contenido, las mejores ganas de compartir, y el enfoque que le queremos dar, como les decía nuevamente, es especializarnos en social selling dentro de LinkedIn, de hecho, por eso estamos pensando en cuál será el nombre correcto para el podcast. ¿Qué te parecieron estas estadísticas? ¿Con cuál te identificas? Ya que estamos en este proceso de transformación del podcast, que ya mismo se viene, pues nos gustaría muchísimo que participes con nosotros, así que te dejo en las notas del programa, el formulario cateman.com slash contactar, o si no, búscame en LinkedIn, y déjame tus, mándame un mensaje por LinkedIn, en fin, cualquier mecanismo es importante para que, pues, sus observaciones, sus sugerencias, sus opiniones, realmente son para nosotros, oro, por así que nos encantará saber más de ustedes. Nos vemos y nos escuchamos, entonces, espero que les haya gustado. El día de mañana, ya saben, sigan recomendando, den sus valoraciones de cinco estrellas dentro del podcast, porque esto ayuda a que siga creciendo, y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chao, chao. Chao.